Personas que brillan Cuento realizado por los alumnos de segundo B Frida Kahlo Querida personita que me está leyendo, eres una persona maravillosa, lo sabes Cada persona más chico o chica tenemos nuestra propia belleza dentro del corazón Mi nombre es Frida y también fui preciosa en todos los sentidos Creé pinturas hermosas con imágenes que cuentan tanto con los ojos como con el alma Cuando era una niña tuve un gran accidente que me dejó mucho tiempo sin andar Pero ¿sabes cómo me recuperé? Con arte, imaginación y mis manos pintando sin parar Le dije a mi cuerpo, ¿piedes para qué los quiero si tengo alas para volar? Wangari Muta Fui una mujer más entre todas las personas maravillosas del planeta Pero con una ilusión Luchar por la paz y proteger el medio ambiente Al final lo conseguí Y fui la primera mujer africana en recibir un premio Nobel de la Paz Recuérdalo siempre Tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo ¡Hazlo! Sabi, tri, pay, puli ¿Sabes quién me enseñó a leer y escribir? Mi marido Me casaron a los nueve años y él era un niño como yo Por suerte nos entendíamos bien Pensábamos que la costumbre de no educar a las niñas y casarlas tan pronto Era una idea terrible Por eso estudié para ser maestra y juntos juntamos la primera escuela femenina de la India A veces alguien los tiraba, párate y caga de vaca Y en la calle los gritaba Despierta, levántate, edúcate Solo con educación se combaten las injusticias Cien pare Cuando tenía solo siete años me encantaba plantar y conocer sobre todas las flores que se cruzaban en mi camino Tenía claro que de mayo quería dedicarme al estudio de las plantas y descubrir todas las que existían en el mundo Lo cierto es que en mi época las mujeres no tenían mucha libertad y para mí eso iba a ser difícil Un día supe que un barco iba a dar la vuelta al mundo y era mi gran oportunidad para poder conocer plantas de lugares estadounidenses El problema era que solamente dejaban ir a los hombres por eso me armé de valor y me disfracé de hombre para poder dar esa vuelta al mundo en barco Sueña tan grande como puedas Amelia Elas Yo soy Amelia y quise tanto una cosa que luché con todas mis fuerzas hasta conseguirla, volar y poder ver el mundo bajo mis pies En mis tiempos se volaba en unas avionetas pequeñas que temblaban con el viento Era una aventura muy arriesgada y decían que solo era apta para hombres Pero yo volé, lo conseguí y ya no tuvieron nada más que decir Tuve miedo pero encontré mi valencia El miedo hay que usarlo Te puedes llevar, ahogar, no le marcena el coraje Marikuri ¿Te gusta ir a la escuela? Maestras, maestros, compañeros, compañeras, libros A mi me gusta tanto aprender cosas nuevas de todos ellos que quise estudiar muchísimo pero en mi país Polonia a las chicas no nos dejan ir a la universidad Primero fui a una escuela secreta porque cambiaba de sitio a menuda para que nadie nos descubriera Después logré ir a París donde las mujeres podíamos estudiar Trabajé duro y me convertí en una gran científica Recuerda ¡Lograrás lo que te propongas! ¡Lograrás lo que te propongas! Y di un toque masculino a muchas prendas Mi estilo sencillo, cómodo y elegante Y evolucionó la imagen femenina Convirtiéndome en todo un símbolo de libertad para la mujer moderna Mi objetivo era visibilizar con nuestra apariencia que todos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos Hay que poner la actitud, fuerza y valentía a los problemas que nos da la vida Lala Campoamor ¿Puedes creer que antes las mujeres no podían votar? No decidíamos quién gobernaría nuestro país o ciudad Me parecía muy injusto y pensé que era hora de cambiar Mi objetivo era convencer al país entero de nuestro derecho como mujeres Fue un camino largo pero lo damos Cuando algo no te convence ¿Acaso no vale la pena intentar cambiarlo? Mi consejo es luchar siempre con hechos y no con palabras Un aplauso para la Campoamor Then goodbye Desde que era pequeña me encantaban los animales Mi sueño era ir a África a vivir con ellos Y escribir libros sobre sus vidas Muchas personas intentaban quitarme ese sueño Diciéndome frases como Eres solo una niña, no tienes dinero Oh, eso es muy peligroso para mujeres Finalmente conseguí irme a África Y convivir con chimpancés Ahí me di cuenta de la necesidad de conservar el ecosistema de todos los animales Dicen que soy una de las científicas más importantes Pero mi objetivo no era otro que descubrir el maravilloso mundo de los chimpancés No dejes de luchar por tus sueños Ana Paloba ¿Conocéis el cuento del patito feo? Es mi historia De niña en la escuela de ballet Solían reírse de mí Porque era demasiado delgada Alta y frágil Para ser bailarina Pero cuando crecí Tras ensayar muy duro Me convertí en un precioso cinchle Era tan feliz bailando Consiguieron que el derecho a la felicidad es fundamental Por eso decidí compartirlo bailando por todo el mundo Para que incluso las personas más pobres y las que vivían en países más lejanos Pudieran disfrutar del baile Balet Sé feliz y comparte tu felicidad Carta de la clase de segundo B Hacer este cuento y ponernos en la pie de estas mujeres ha sido muy especial Gracias a su historia nos hemos dado cuenta que la vida de ahora es mucho mejor por mujeres como ellas También hay hombres maravillosos que han logrado cosas fantásticas pero no han valorado a las mujeres como realmente se tenía que valorar En nuestras cabecitas de 8 años no entendemos por qué se nos tiene que tratar de manera diferente Ojalá todos entendieran que lo importante es el tamaño y la bondad de nuestro corazón Tu dan bien! Frias! 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 Frias!